Miami Miami Y la Zamora me requiere Dominicana ya repito Guachalobo Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Repito La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dólares